Estudiantes de la UAS realizaron una pequeña protesta en sus instalaciones para exigir a la Universidad Autónoma de Santo Domingo que se impartan tres cuatrimestres por año. Además, rechazan la reducción de los créditos del curso de verano 2021, alegando que el verano lo tienen que pagar ellos al 400% y no les da ningún resultado. Estamos aquí reclamando tres cuatrimestres por año para nuestra universidad. Como ven aquí, están todos los estudiantes que están interesados en que nuestra universidad avance, que sí tienen un compromiso con la sociedad dominicana para que nuestra universidad tenga tres cuatrimestres por año. Ya saben que estamos exigiendo tres cuatrimestres por año porque el curso de verano es fallido, no nos permite avanzar y más ahora que ha empeorado. De 12 créditos ahora nos estamos creciendo nueve. Cada día peor. Ya saben que el curso de verano nos sale el doble de un patrimestre más. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar el doble a los profesores por impartir clases en el curso de verano, además de que cobran su salario. Además de que es un curso que no nos permite avanzar. Tenemos que pagar el doble de lo que nos sale un semestre.